Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelda Cardona de MarimeldaCardona.com y estamos trabajando lo que es el no merecimiento, es una creencia raíz que trae muchos problemas. Problemas como la vida es muy dura, entonces yo no merezco tener abundancia. La vida es muy difícil, entonces eso me lleva a la pobreza. Hoy vamos a hablar exactamente de eso. Yo no merezco tener una buena calidad de vida, yo no merezco estar en buena posición, yo no merezco planificar, yo no merezco ser productivo, yo no merezco tener buenas condiciones. Esto tiene que ver con, y al no merecerte, entonces lo que te lleva a esto es a tener una autoestima muy baja. La persona que tiene la autoestima muy baja está condicionado al no merecimiento. Entonces, el no merezco tiene una raíz que es el autoestima está muy baja y el autoestima se da bajo por determinadas situaciones y eso te lleva, el no merecimiento te lleva a lo que es la pobreza. Hoy vamos a hablar de esto. Cuando yo voy a trabajar, voy a trabajar qué es el merecimiento, cómo se, digamos, cómo logro trabajar el merecimiento, cómo logro trabajar lo que es el autoestima, cómo empiezo a autovalorarme, porque el merecimiento tiene relación directa con el valor. Cuando yo merezco, entonces vamos a ver cómo hago para empezar a tener más valor y darme ese valor. El merecimiento empieza por mí. El merecimiento, porque ya hablamos de que afuera no podemos hacer nada. Este espejo que estoy mirándome, porque aquí la única que tengo al frente soy yo. Entonces, el cambio que yo voy a hacer no es a la pantalla. No le puedo decir peinate pantalla, porque el otro simplemente es el reflejo de lo que yo tengo y de mi creencia. Nosotros somos el producto de lo que nosotros creemos y de lo que nosotros pensamos. Hola, Evelyn, ¿cómo estás? Entonces, hoy vamos a trabajar. El yo no merezco te lleva a la pobreza. El yo no merezco te lleva a que vas a perder todo lo que tienes, todo lo que has adquirido, lo vuelves y lo pierdes, porque yo no lo merezco, yo no lo acepto, yo lo repelo. Vamos a hablar de eso. Ayúdame a compartir el video. Voy a compartir acá este video. Hola, Evelyn, ¿cómo estás? Bueno, entonces, listo, ya compartí el video. Bueno, si me pueden ayudar a compartir, a compartir. Vamos a ver aquí y vamos a mirar, vamos a trabajar. Muy bien, Evelyn, aquí feliz con mi reto de 45 días, el reto con María Imelda Cardona, el reto aprender a merecerme. Bueno, vamos a empezar. Aquí hice un resumen de lo que voy a hablar, porque tengo que tener, digamos, una guía. Preparé un tema y vamos a mirar cuáles son esas, cuáles son, de dónde viene el yo no merezco. Esto, lo primero, vuelvo y reafirmo, todo lo que nosotros somos está basado en un sistema de creencias. Una creencia es en lo que yo creo y nosotros no creemos con el pensamiento, sino creemos con el corazón. Y el corazón es el que realmente tiene el magnetismo. Voy a partir de acá, te voy a explicar. El corazón, esto es un imán, nuestro corazón, el corazón es un imán que atrae los pensamientos honestos que son energía. Y el corazón es, el pensamiento es eléctrico, lo que hay en la cabeza es electricidad. Y el corazón es un magneto que atrae, mira como, ay, me encanta porque tiene fuerza y atrae, digamos, atrae. Hay una fuerza, hay una ley de atracción, pero es de acuerdo a lo que yo creo. Creencia es sinónimo de creer, de tener confianza, de lo que yo creo. Y lo que yo creo, lo creo es con el corazón, no con la mente. Muchas personas dicen, yo lo merezco, yo lo merezco, pero lo trabajan solamente de boca y de pensamiento. Yo quiero ser rica, famosa y exitosa, pero de aquí para arriba. Pero hay que bajarlo acá al corazón para poder atraer. Y tenemos que coordinar lo que pensamos con lo que hablamos y con lo que sentimos. Entonces, hoy voy a trabajar esta parte que es, el corazón es un magneto y él atrae eso que yo siento de verdad en mi corazón. Entonces, vamos a partir. Primero, nosotros somos el resultado de un sistema de creencias. Ese sistema de creencias ya sabemos que tiene que ver con las conductas que aprendimos del papá, la mamá, el entorno, la política, la economía, la religión, la familia y todo lo que está afuera. Pero aquí el detalle es que yo hoy no me voy a enfocar en el afuera. Voy a enfocarme y hoy voy a trabajar. Yo soy el espejo y toda la persona que está a mí al frente, a mi alrededor, son mi propio reflejo. El primer ejercicio o el primer punto es que yo, para cambiar esa creencia, yo no merezco. La primera que tengo que cambiar es, no a vos, no a Erika Rivera, no a Erika Rivera, no a Javier Mendoza, sino que la persona que está aquí al frente se llama María Imelda. Se me fue María Imelda. La iba a cambiar. O sea, yo para peinar, para peinar a María Imelda, yo me tengo que hacer de esta manera. No puedo hacerlo en la pantalla. La pantalla simplemente es el reflejo de lo que yo soy. Entonces, el reflejo de lo que yo soy, las personas que están a mi alrededor, ellas son el reflejo de lo que yo soy. Si yo soy, si yo creo en mi corazón, vuelvo y te insisto, esto es un magneto. Nosotros trabajamos por atracción, nosotros trabajamos por, atraemos lo que realmente somos. Entienda, atraemos lo que realmente soy en mi corazón. Atraigo lo que es mi esencia. Y si mi esencia es que no merezco, entonces inmediatamente va a repelar, va a repelar y no lo voy a, no voy a traer eso que yo quiero porque me va a llegar es lo que yo siento en mi corazón. Entonces, vamos a empezar primero. ¿Qué significa la palabra merecer? ¿Qué significa yo no merezco? Quiere decir que yo no soy digno de ganar. Yo no soy digno de ser millonario, saludable y feliz. Yo no merezco vivir bien. Yo no soy digno de tener salud. Yo no soy digno de tener dinero. Yo no soy digno de que me paguen bien. Y es un premio y eso quiere decir ganar. Entonces, una palabra tan simple es que yo no merezco. Si yo no merezco y lo siento en mi corazón, inmediatamente no estoy preparado para ganar. Entonces, no merezco que me paguen bien en mi trabajo. No merezco que mi esposo me trate bien. Yo no merezco que mis hijos me valoren. Y tiene que ver con el valor. La palabra merecer tiene que ver con lo que valgo. Y el valor solamente me lo puedo dar yo. El valor. ¿Cuánto vale este celular? Es nuevo. Excuse me. Es el S8. Yo me lo merezco. Yo me lo merezco. Yo me merezco tener el celular. El último celular. Oh, my God. Ya llamo. Oh, my God. Bueno. Entonces, el celular vale por, digámoslo, el merecimiento tiene que ver con el valor. Cuando algo vale, cuando algo tiene un buen servicio, cuando algo tiene un buen significado, entonces se le pone un valor. El celular tiene un valor y ese valor es, en mi caso, soy yo la que tengo que empezar a decirme cuánto valgo. Tiene que ver con el valor, tiene que ver con el significado que yo le pongo a mi conocimiento, tiene que ver con el significado que yo le doy a ese derecho que tengo de ser digno de ganar. Eso es lo que es merecer. El hecho de hacer mérito, ser digno, tener derecho a que te puedes ganar. El derecho a obtener. El derecho a alcanzar. El derecho a ser acreedor de algo. Eso es lo que significa merecer. Yo merezco, yo soy digno de tener riqueza, de tener salud, de tener felicidad. El no merecimiento te va a llevar a la pobreza. El no merecimiento te va a llevar a la rabia. Te va a llevar a la depresión. Y te va a llevar a, hay unas, espérate un momento que aquí hice un, 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 a la ansiedad y a la depresión. Y te lleva a tener una baja autoestima porque entonces para ti tú no vales nada. Y si para ti tú no vales nada, entonces tu trabajo no vale. Entonces tu amistad no vale. No hay un valor. Y si no hay un valor, entonces ¿para qué quieres, para qué la gente quiere estar contigo? Si tú dentro de ti atraes lo que tú sientes en tu corazón. Entonces ahí vamos a empezar a mirar por qué yo pierdo todo. Por qué cuando yo ya estoy como llegando y encontrando cierta fluidez, vuelvo y lo pierdo. Porque hay una creencia arraigada de raíz que es yo no me merezco. Denme un segundito que voy a mirar algo acá. Ok. Que tiene que ver con el autoestima, tiene que ver con el amor que yo tengo hacia mí. Y el amor está desarrollado en esta parte del corazón. Entonces tengo que empezar a tener, primero empezar a desarrollar el amor por mí. A pensar yo me merezco tener una vida saludable. Yo me merezco. Y empezar a hacer una lista de las cosas que tú te mereces. Tú te mereces vivir en un buen ambiente. Tú te mereces tener un buen aire acondicionado. Tú te mereces tener una buena computadora. Tú te mereces tener un buen esposo. Tú te mereces tener un buen hijo. Tú te mereces tener una buena familia. Y empezar a trabajar. Yo, ¿qué me merezco? Yo, María Imelda Cardona, ¿qué me merezco? ¿Qué quiero para mí? Y empezar a amarme y a darme lo que yo creo que me merezco. Dejarte, o sea, yo para peinar. Mira, tengo este pelito aquí. ¿Cómo se dice? Se me salió este pelito. Te hago una pregunta. ¿Quién se tiene que arreglar ese cabello? ¿Yo o vos me lo puedes arreglar a través de la pantalla? Soy yo la que tengo que tomar la acción y decir, tengo la decisión. Entonces, el primer paso, la primera herramienta que tienes que empezar es, no te dan lo que te mereces porque tú, en tu corazón, tienes una creencia, yo no merezco. No eres digno de recibir aprecio. No eres digno de que te paguen bien. No eres digno y estás siempre, siempre, mientras tengas esa creencia, tu destino va a ser perder. ¿Sí? Va a ser perder. Ahí no hay otro, ahí no hay otro. Vas a hacer todo lo posible por perder. Vas a hacer todo lo posible porque no estás programado para ganar. Cuando ya tú, digamos, tu cerebro sabe que es, perdón, que les voy a leer, cuando ya tu cerebro sabe que merecer es ser digno, es ganar, es alcanzar, es obtener, es tener un premio. Bien, entonces, la primera, digamos, la primera herramienta es darme cuenta qué significado tiene para mí el merecer. Oh, es que yo me doy cuenta que yo todas las actitudes y todos los comportamientos que hago, lo hago para repeler. Para, para, o sea, mira, por ejemplo, este es el imán y yo, y yo tengo este, este, este marcador. Mira que no se atraen para nada. Mira que no se atraen. No hay una, no hay magnetismo, no hay atracción. ¿Por qué? Porque tengo que conectar la mente con el corazón y tengo que empezar a reprogramarme. Reprogramar quiere decir, re quiere decir volver, repetir. Y por eso, el reto de los 45 días es repetir, repetir y repetir. Y para que esto funcione, entonces, a este imán, a este, a este marcador que no merece, entonces, le tendría que empezar a activar un imán. Y los imanes se activan con la repetición. Entonces, reprogramar, por aquí tengo un mensaje, pero no puedo. Reprogramar quiere decir, re, que es volver a crear un nuevo programa. Este de yo no merezco, ya me doy cuenta que es que yo estoy programado para no alcanzar, para no obtener, para no lograr, no soy digno de ganar, por lo tanto, no hay un valor. Cuando tu cerebro sabe el significado de las cosas, él automáticamente te presta neuronas. Tu cerebro no te presta neuronas porque él no sabe el significado de las cosas. Entonces, cree que es que tu destino es no merecer por lo que aprendiste de que la vida es dura, de que es que hay que trabajar muy duro, que es que el cambio es muy difícil, que es que no celebras los triunfos, no asistes a eventos sociales porque no te lo mereces. Pero piensa, tu cerebro piensa que es porque ese es tu destino. Es que la vida es así, la vida es dura y te tocó eso, eso fue lo que te tocó, ese es tu karma. Pero resulta que hay una buena noticia. Tú puedes... Así compartimos el video de tus compatriotas, ellos son médicos. Oh, muchas gracias. A ver, hola María Imelda, espero que estés bien. Ok, gracias. Bueno, no me voy a desconcentrar. Entonces, el merecer tiene que ver con lograr. Si tú tienes la creencia, yo no merezco, entonces no vas a lograr nada. Si tú tienes la creencia, yo no merezco, entonces no vas a alcanzar tus sueños. Si tú tienes la creencia, yo no merezco, entonces no vas a obtener nada. Si tienes la creencia, yo no merezco, entonces tú no vas a recibir premios, no vas a recibir logros, no vas a recibir ningún regalo, no vas a recibir regalos. Entonces, no vas a poder aquí, en este corazón, hay un imán que no merece nada. Nada le llega, mira, nada, que llega, nada. Esto no tiene nada, no merece nada. ¿Qué necesito hacer? Primero, entender y darle un significado a las palabras y decirle a mi cerebro, a mi cerebro, perdón, conversar con mi cerebro. Y cuando yo digo no merezco, el problema no es el que, la pantalla es simplemente un reflejo de mí. Pero, ¿dónde tengo que hacer el cambio? En la pantalla te pregunto, Jerry Ramírez, Jorge Hernán Zapata, Jenny Rocío Gómez Macías, Jenny Domínguez, Mario Duarte, Álvaro Hernández, Erika Rivera, Javier Mendoza, Marco Cardona, Evelyn Rivera, si me pueden contestar cualquiera de ustedes. Yo les pregunto, yo no merezco que ustedes me contesten. Bonito ejemplo, ¿no? Yo no merezco que ustedes me contesten. La pregunta es, ¿con quién? La pregunta es, este pelito lo tengo aquí que se me salió. ¿Quién se lo tiene que arreglar? ¿Cómo me lo va a arreglar Evelyn? ¿Cómo me arregla este pelo que está despeinado? ¿Quién lo tiene que arreglar? ¿Cuál es el primer paso que yo tengo que hacer? Yo simplemente soy. Mi pantalla es el reflejo de lo que yo soy. Las personas que no me valoran son el reflejo de lo que yo realmente soy de corazón. Entonces, ¿cuál es el primer paso que yo tengo que hacer para hacer un cambio? Dejar de culpar al otro y hacer la mano y tomar la decisión de trabajar en mí. Es en mí y tengo que tener una acción para poder arreglarme porque ninguno de ustedes, por mucho poder que tengan, por mucha sabiduría que tengan, por lo más tenaz que sean, ninguno puede meter la mano y arreglarme el pelo. Entonces, la enseñanza es, nadie puede darte valor. Pero, la única persona que tiene el poder de darse valor soy yo. Y, lógicamente, Marco Cardona, el único que tiene el poder de darse valor, de merecer, de obtener, de alcanzar, de ganar, de merecer un premio, eres tú. Si tienes esa creencia, yo no merezco, entonces, vas a, mira, no pasa nada y puedes hacer y hacer y deshacer y no pasa nada. Tienes que empezar a crear un pensamiento que esté de acuerdo con lo que sientes. Entonces, lo que tengo que empezar a trabajar, mira que solo, mira esto, esto, es tanta la fuerza que solos, yo no tengo que hacer esfuerzos. Oh, my God, mira, mira, no tengo que hacer mucho esfuerzo para que se unan. ¿Por qué? Porque estoy valorando lo que yo realmente soy. Empiezo a crear valor dentro de mí y yo empiezo a amarme. Ahora la pregunta es, ¿cómo empiezo a amarme? Buena pregunta, ¿no? Esa es una buena pregunta. Hasta ahí, hemos trabajado tres puntos. Primero, le doy claridad al cerebro de lo que es merecer. Merecer es ganar, lograr, alcanzar, obtener y ser digno de recibir un premio. Listo. Voy a mirar, no al que está al otro lado, sino que voy a empezarme a observarme y voy a empezar a decirme en la pantalla, así como estoy acá. Es que, ¿sabes qué? Yo me merezco. Yo me merezco una buena vida. Yo me merezco. Y yo te voy a dar lo que la sociedad, lo que la escuela, lo que mi papá, lo que mi mamá no me dio. Yo hoy voy a empezar a ser responsable de mí. Y yo, María Imelda Cardona, me merezco tener y hago la lista de lo que te mereces. Entonces, el segundo paso es hacer una lista de lo que quieres alcanzar. ¿Qué quieres alcanzar? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué premios quieres tener? ¿Cómo el universo te va a premiar si no sabes qué es lo que quieres? Tienes que hacer una lista de qué es lo que quiero. ¿Qué quiero lograr? El merecimiento tiene relación directa con lo que quieres obtener. ¿Cuál es el premio que quieres? Hoy me fui a caminar y cuando uno se va a caminar, uno pone una meta. ¿Sí? Uno dice, es que se me hizo la... Denme un segundo, les voy a poner un ejemplo. Señor, este poco, o sea, ¿qué le pasa, pues? Ok, mira, cuando tú te vas, cuando tú quieres una meta, tienes que decir exactamente qué es lo que quieres. Entonces, yo, por ejemplo, diario quiero caminar. Entonces, yo tengo que decir qué quiero lograr, qué quiero alcanzar. Y yo merezco lograrlo, y yo merezco ganarme ese premio. Y voy a establecer una meta, y la meta es caminar. Entonces, yo voy a caminar, y tengo que establecer cuál es el objetivo que yo quiero lograr. El merecimiento tiene que ver con el logro, con alcanzar. Y diariamente, yo puedo trabajar el merecimiento. Ay, denme un segundo que tengo prendido algo. Vamos acá. Yo merezco cocinar. Se me iba a quemar esto. Ok, perdón, que es que tenía cocinando algo, y se me había pasado. Bueno, entonces, vamos a poner un ejemplo simple, fácil de lograr. Y es, yo merezco tener un cuerpo saludable. Y yo, para tener un cuerpo saludable, y alcanzar la meta, me voy a proponer caminar, ¿sí? Entonces, yo quiero lograr, el merecimiento tiene que ver con el logro. Y para yo lograr, y para yo alcanzar, tengo que poner un número. ¿Cuánto quiero caminar? Dos millas. Entonces, establezco una meta. Dos millas. ¿Con qué frecuencia lo voy a hacer? Mira, lo voy a hacer, eh... Dios mío, querido. Ok. Lo voy a hacer todos los días. ¿Y en qué tiempo lo voy a hacer? Voy a caminar dos millas todos los días en una... Y voy a iniciar. Entonces, primero, lo primero que tengo que establecer es la meta. Yo merezco tener mi cuerpo saludable. Pero para yo tener un cuerpo saludable, tengo que poner una meta de caminar todos los días. Y voy a poner, alcanzar dos millas. ¿Cómo me lo merezco? ¿Cómo me merezco el premio? ¿Cuándo soy digno del premio? ¿Cuándo cumplo la meta? Entonces, el merecimiento tiene mucho que ver con la claridad de las metas que quieres lograr. El merecimiento tiene que ver con el obtener un premio. ¿Y cuándo obtengo yo el premio? El premio lo obtengo cuando hago la caminada y tomé una acción o hice 6,889 pasos y me gané un premio. Soy digna de ganarme un premio cuando tomo la acción que tiene que ver con ese objetivo específicamente. Y vamos a mirar, quiero mirar. Señor, 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 ayúdame. No, en fin, no lo logré colocar. El punto es que ser digna de ganarme el premio es cuando yo hago la acción y yo misma empiezo a darme premios. No esperar a nadie afuera, sino que yo misma empiezo. Y ese es el merecimiento. Me gustaría que hicieras ese ejercicio. Entonces, que establecieras qué quieres lograr, qué quieres obtener, qué quieres alcanzar. El segundo establece, digamos, día, establece una hora para tomar esa acción. Y, lógicamente, llevarlo a la acción, establecer la acción. Y en el momento en que establezcan la acción y logres esa meta, no te pongas metas. O sea, yo no te puedo decir que yo quiero caminar 6 millas diario, porque no es verdad. Yo camino 2 millas diario. Pero lo logro todos los días y eso me hace merecedora de obtener ese premio y establecer un premio. Por eso es que mucha gente no celebra los triunfos, porque no se lo merece, porque no tiene claridad de lo que quiere lograr. Entonces, ponerte un premio, premiarte, darte un regalo y celebrar ese triunfo, disfrutarlo. Y de esa manera, entonces, vas empezando a cambiar esa rabia, esa tristeza que te genera el no merecimiento. Y lo vas empezando a cambiar la ansiedad, la depresión. A ver, el no merecimiento, ya aquí es otro tema. El no merecimiento te lleva a la depresión. El no merecimiento te lleva a la ansiedad. El no merecimiento te lleva a la rabia y a la tristeza. Una persona que trabaja, que tiene un programa inconsciente de no me lo merezco, no tiene metas, no sabe lo que quiere, no tiene tiempos establecidos, no sabe para qué se levanta. Y eso, ¿qué le genera? Le genera ansiedad, le genera rabia y le genera tristeza. ¿Cómo se quita? Ya te di esos cinco pasos. Ahora es aplicarlos. Son herramientas cuánticas porque tienen que ver con trabajo individual. No, usted no me puede arreglar este pelito así me diga, Marimelda, me tapo en la mano, arréglemelo. A ver, Evelyn, arréglemelo, si es maga. No hay ningún poder sobrehumano que haga cambiarte. El único que tiene el poder de cambiarte, ni siquiera el holograma, porque esto es un holograma, me estás viendo en la pantalla, pero la única que tiene el poder de decisión, de arreglarse, soy yo. Cuando yo aprendo a responsabilizarme, a tomar decisiones y a tener claridad de lo que yo quiero, entonces puedo merecerme y ser fiel a mí, a mi meta, a lo que quiero alcanzar y empezarme a dar premios a mí. Cuando yo empiezo a valorarme, cuando yo empiezo a darme premios, la gente me empieza a dar premios. Y yo, ay, mira, tan linda, mi esposo me regaló rosas. Ay, mira, tan linda mi amiga. Me valoró mi trabajo. Ay, tan linda mi amiga. En el trabajo me dieron un ascenso. Ay, mira, tan lindo. ¿Por qué? Porque a cambio, ese nivel de frecuencia, ese nivel de vibración y me convierto en una... ¡Ay! ¡Ay! No tengo que hacer esfuerzo. Mira qué tan bacano. ¡Eh! Sin esfuerzo. ¡Ay! No tengo que hacer... No tengo que hacer esfuerzos para atraer las cosas. Simplemente por atracción atraigo las cosas, pero cuando empiezo a coordinar lo que yo quiero, con lo que yo pienso, y con lo que yo siento, y con lo que yo hablo. Pero, mientras haya descoordinación, miren que no pasa nada. No hay nada. No pasa nada. Si estás descoordinado, si no sabes lo que quieres, si no tienes una meta, si no tomas acción, olvídese que no va a pasar. Puede trabajar mucho, puede trabajar 24 horas, puede moverse, cansarse físicamente, pero no hay una claridad de lo que se quiere. Bueno, mañana trabajaremos, seguiremos trabajando esta parte de lo que son las sistemas, los sistemas de creencia, y vuelvo, insisto, léete, conecta tu mente con el corazón. El corazón es este magneto. Los pensamientos son eléctricos. Tenemos que crear coherencia en estos dos para poder obtener y para poder tener un logro. Te invito a que te leas el libro, Todo es posiblemente a tu futuro. Te invito a que el cerebro presta neuronas cuando tú le explicas, cuando tú le explicas qué es merecer. Ah, me falta algo que me quedó aquí, que quería compartírselos porque lo hice y lo estudié. El respeto, el merecer, también tiene que ver con el respeto por ti. Tienes que aprender a respetarte. Y el respeto es algo que yo, vuelvo, insisto, la única que se puede arreglar acá soy yo, la única que se puede respetar soy yo. Y el respeto tiene que ver con volverse a mirar y volver a conectarse con la unidad, contigo. Volver a considerar que tú eres un ser especial. Volver a mirarte y volver a decir, hay que pensar. Mi mamá no me valoró, mi papá no me valoró, mi profesor no me valoró, mis hermanos no me valoraron, pero voy a empezar a valorarme. Marco Cardona, voy a empezar a mirar a Marco, voy a empezar a observar a Marco, voy a empezar a mirar a Marco. Entonces, respeto quiere decir volver a mirarte, volver a tener ese respeto por ti. Y cuando empiezas a tener el respeto por ti, cuando empiezas otra vez a mirarte, entonces vas a no haberte separado, porque es como si nosotros tuviéramos ese niño por dentro olvidado en el abandono. Entonces es volverlo a mirar, volver a acoger ese niño y acogerle y decirle, ¿sabes qué? Yo ya soy adulto, yo me hago responsable y tomo la decisión de acogerte y de volverte a mirar. Eso tiene que ver con el respeto. Ya les hablé qué se tiene que hacer, para qué, cuál es el propósito, cómo hacerlo, dónde hacerlo, cuándo hacerlo. Y, ay, qué pena, me falta algo. Cuando tú empiezas a merecer, a valorarte, a darte valor, a respetarte, entonces te conviertes en un imán y no tienes que hacer mucho esfuerzo. Simplemente las cosas se unen por atracción y es algo que sin esfuerzo se van dando las cosas y ahí es donde se acaba la lucha. Están tan fuertes esos magnetos. Conviértete en un imán, conviértete en un magneto, pero empieza a trabajar desde el corazón. Eso es todo por hoy. Te invito a que te leas el libro. Eso es parte de conectar la mente con el corazón. Tu única meta es hacer, es tener una conciencia consciente, aumentando el grado de conciencia. Esto tiene que ver con tu conciencia, tiene que ver con tu valor, tiene que ver con tu respeto. Los dejo. Si me dicen que aprendieron, vamos a ver. Ay, me escribieron. Yo no había visto todo lo que me escribieron. Es que la pantalla no corre. Voy a mirar aquí. Jenny. Ok. Vamos a, voy a responder. Aquí les coloco el libro. Está en Amazon el libro. Los que no puedan conseguir el libro en Amazon, está en casi todas las librerías. Pero de igual manera me lo hacen saber y yo se los puedo enviar también por correo. Vamos a ver qué me contestaron. Jenny Rocío. ¿Dónde puedo comprar el libro? La única que tiene el poder de cambiarme soy yo, siempre con una vibración positiva. Correcto, Jenny. Pero ten en cuenta algo, que a veces nosotros negamos lo negativo. Lo negativo es la rabia, es la tristeza, es la ansiedad, es la depresión. Pero si tienes esos cuatro síntomas, es porque hay un problema de no merecimiento. Entonces, lo importante aquí es aprender a darle gracias a esa rabia, a darle gracias a esa tristeza, a darle gracias a esa frustración, a darle gracias a esa oscuridad. Porque ayer estaba averiguando y estoy escribiendo y no puede existir luz, sino oscuridad. No puede existir la luz, sino hay oscuridad. Es una ley de la vida. Entonces, lo oscuro, lo negativo, te sirve como espejo. Yo no me puedo arreglar este pelo aquí si no está despeinado, ¿sí? Para poderlo arreglar, tengo que verlo, apreciarlo y decirle, no, mira, te mereces estar así. Entonces, la oscuridad y las emociones negativas son la mejor herramienta que tenemos para darnos cuenta de qué es lo que tenemos que aprender. Listo, aprendí cómo trabajar el merecimiento. Gracias. Mis palabras positivas dicen una cosa. Exactamente. Lupita, tus palabras positivas dicen una cosa, pero tu corazón dice otra. Tú sientes otra. El merecimiento viene del corazón. Yo me amo. Yo me valoro. Yo me respeto. Yo no digo yo me amo. O usted cuando dice yo me amo, hagamos ese ejercicio, Lupita. Yo me amo. Yo no digo yo me amo. Yo no cojo la cabeza, ¿sí o no? Fíjense y verá que no. Si yo digo yo me respeto, miren donde pongo el corazón, donde pongo la mano. Si yo no me respeto, nadie me va a respetar. Si yo no me valoro, nadie me va a valorar. Y donde es el yo no me respeto, es en el corazón. Y el corazón es el que atrae. Cuando yo me valoro y cuando yo me respeto, se atraen las cosas y no hay un esfuerzo. Sí, exactamente, Lupita. Programación de no merecimiento está muy arraigado. Por eso, Lupita, y gracias por compartir, porque precisamente yo me amo y me respeto. Exactamente. ¿Cómo me empiezo a amar? Como si lo que hablábamos ayer, te subes en tercera dimensión, te empiezas a observar y te ves como una niña. Empiezas a ver como una niña. No importa que tengamos 50 años, no importa que tengamos 60 años, no importa que tengamos 20 años. En esto, no hay una edad. A mí me decía una amiga, Inelda, ¿cuál es tu público? Para mí, mi público es una persona de 20 años como es una persona de 50. Porque hay muchas adultas como yo que apenas están empezando a amarse. Porque pensábamos que eran cosas del destino. Porque pensábamos que era que la vida era así, que estábamos pagando un karma. Y hoy estoy consciente de que el karma es simplemente no hacerme cargo de mí. Y que el karma es simplemente tomar una decisión, poder comprender y poder agradecer eso negativo y transformarlo y tener un aprendizaje. Entonces, empezar a valorarte. Yo voy a empezar a hacer, en este momento tengo estos temas. Estaba manejando hoy y son temas que voy a empezar a trabajar. Les voy a decir cuáles son. Voy a empezar a trabajar la frecuencia, la vibración. Porque esto que estamos hablando aquí, tú tienes que trabajar la vibración y la frecuencia para poder atraer. ¿Sí? Porque nosotros somos seres electromagnéticos. Entonces, voy a empezar a trabajar más lo que es la parte de la frecuencia, la vibración, las emociones negativas, aprender a valorar la oscuridad, aprender a valorar la enfermedad, aprender a valorar la rabia, aprender a valorar la tristeza, aprender a valorar los problemas porque ellos nos ayudan a trascender. Y voy a empezar a trabajar unos ejercicios como el espejo, como esto que hice yo hoy. Aquí en este momento yo solamente estoy pendiente de mí y el único cambio que puedo hacer es en mí. Entonces, yo simplemente estoy sirviendo de espejo para que tú me veas y yo pueda hacer un ejemplo para ti. ¿Qué espero a cambio? Yo espero que tener una mejor calidad de vida, pero quiero también enseñarte cómo yo lo logré o cómo yo lo estoy logrando. Y simplemente quiero compartir esta información para cuál es el objetivo. El objetivo es tener una mejor calidad de vida y poder disfrutar en este paraíso llamado tierra, que puede ser un infierno o puede ser un paraíso. Bueno, los dejo. Muchas gracias, Lupita, porque siempre me estás ayudando. Ese yo me amo y me respeto, te recomiendo que lo empieces a sentir con el corazón y dejar de observar a los demás y empezar. Hoy voy a hacer esto y lo cumplo. Y metas pequeñas, empiecen con metas pequeñas, con metas que ustedes puedan hacer. No se pongan que me quiero ganar un millón de dólares cuando realmente me estoy ganando 100 dólares a la semana. O sea, eso es imposible. Tu mente no le cree. Listo. Bueno, a ver qué más me describí por aquí. Aprendí cómo le doy gracias. Jenny, explícame esto de cómo le doy gracias. Yo me amo y me respeto. Jenny. Jenny. Jenny, cuéntame cómo le doy gracias. No te entiendo. Cristian. Jenny. A ver, ¿qué más hay por aquí? La única que tiene el poder para cambiar soy yo. Siempre son vibración positiva. Acuérdate que el punto de nosotros no es estar en la luz ni es estar en la oscuridad. El punto es el centro y el centro queda en el corazón. Yes. Lo dije, lo dije. Qué bacano. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Buenos. Buen tema. Fíjase metas es esencial para tener resultados positivos. Exactamente luz divina. Yo no merezco porque yo no tengo metas. Yo no merezco porque yo no sé qué alcanzar. Yo no merezco porque yo no tengo un plan. Bueno, ¿cómo me voy a merecer un premio si no sé qué es lo que quiero ganarme? Correcto. Las metas son esenciales para trabajar el yo merezco. Mi meta es que yo quiero otro libro. Yo merezco ser escritora. Yo merezco tener el libro. Yo merezco trabajar en él. Yo merezco poderlo disfrutar, poder celebrar, poderlo leer. Yo merezco, yo disfruto esto. Y yo tuve que hacer un trabajo de unir el corazón con el cerebro para poder hacer esto realidad sin mucho esfuerzo. Lógicamente hay que tomar una acción, pero tampoco es así como para uno morirse y reventarse. Bueno, los dejo ahora sí. Mañana con la ayuda de Dios nos vemos a las 11 y 11. No sé de pronto si de pronto hay otro comentario o algo, pero no lo no. Ah, dice Jenny, dice, decía que hay que darle gracias a los miedos, a las frustraciones. Exactamente, Jenny Rocio Gómez Macías. Así es. Entonces, tenemos que empezar a agradecer la oscuridad, a agradecerla siempre y siempre y todos los días doy gracias por todas las emociones negativas, como la rabia, como la tristeza, como la depresión y como la baja autoestima. Si no tuviéramos eso, no hablaríamos de esto. Listo, voy a seguir trabajando más en esta parte de cómo mejorar la autoestima, cómo salirnos de este programa y poder realmente ser merecedoras y empezarnos a valorar y a respetar. Bueno, los dejo, que estén muy bien. Chao. Gracias, chao.